Tras varios meses de lucha con Kenia, finalmente es el presidente comorano Azali Asumani, el nuevo presidente de la Unión Africana. Esta decisión anunciada hace unos días ha dado mucho que hablar en los pasillos de la Unión Africana, ya que es la primera vez que un país con tan poco poder diplomático presidirá la Unión Africana. Algunos observadores cuestionan la capacidad del nuevo presidente para hacer frente a los diversos retos de este año. La inseguridad alimentaria va en aumento y el continente sigue siendo el lugar de muchos conflictos. Por su parte, su predecesor Maquizal, el presidente de Senegal, tuvo un balance desigual en materia de paz y seguridad con dos golpes de Estado, una presencia insuficiente según los expertos en la crisis entre la República Democrática del Congo y Ruanda y también sobre la cuestión de los soldados marfileños retenidos en Mali. Pero a pesar de todas estas dudas, el presidente comorano ha dado posesión de su cargo con orgullo esa mañana. Mientras tanto, Ageria, Moruecos, Egipto y Libia preparan ya su candidatura para 2024.